Cambios en el medio rural, en este caso, a través de una estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos, no es posible lograr sin liderazgos fuertes y sin el protagonismo local capaz de apropiarse y liderar estos cambios. Por esta razón, las municipalidades rurales, el gobierno regional, Masal y los aliados en la construcción de estos territorios apoyamos un programa de formación de líderes locales en gestión integrada de los recursos hídricos en cuatro mancomunidades de municipios rurales, 21 distritos, como la base estratégica para acompañar, liderar los cambios. En este caso afirmamos el desarrollo de capacidades locales como parte central en la estrategia de la lucha contra la pobreza. En este caso afirmamos el desarrollo de la lucha contra la pobreza.